Ustedes Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de amargas inquietudes, de crueles desengaños. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penes y con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted Usted me desespera, me mata, me enloquece, comprenda de una vez. Usted 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 me desespera, me mata, me enloquece. Usted 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 No juegue con mis sueños, con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted 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 Que hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlas de él